de este tipo de espacios de diálogo, espacios de reflexión, y por ello consideramos este evento muy importante, para nosotros es de alta importancia, ya que a través de este conversatorio va a ser posible el intercambio de conocimientos, de experiencias, y para nosotros los peruanos que estamos aquí participando, seguramente va a ser de enriquecimiento de estas propuestas y estas experiencias, en particular en esta oportunidad de España, y como venimos haciéndolo con otros países también, ya lo hemos hecho con Chile, ya lo hemos hecho con Colombia, y el día de hoy lo estamos propiciando con nuestros amigos, los ingenieros de España. Bien, como todos nosotros sabemos, alrededor de este tema se vienen ocasionando múltiples problemas en el mundo entero, En esta ocasión en particular, nuestro conversatorio tratará sobre las principales dificultades que se han podido observar durante la implementación de las medidas de seguridad en las obras de construcción en España. Como todos creo que vamos a estar de acuerdo, independientemente del lugar en el mundo, esta pandemia originada por el coronavirus, nos exige a todos que adoptemos medidas, medidas para proteger la vida, para proteger a nuestros trabajadores del contagio en las obras de construcción. En nuestro país, recientemente, y justo bajo este mismo contexto, está próximo a reanudarse las actividades de construcción. Recientemente, hace menos de una semana, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó un protocolo sanitario para el sector. Este documento es un documento de alcance nacional, su aplicación es obligatoria para todos los actores del proceso edificio, tanto para el personal que trabaja en la ejecución misma de la obra, así como para cualquier persona que por algún motivo tenga algún contacto con el área de ejecución de la misma. No está de más insistir en que estos protocolos son complementarios a las normatividades que ya tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones que ya conocemos y que se encuentran contenidos en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente en la norma técnica G-050, donde también se dan una serie de recomendaciones para la seguridad durante la construcción. Y este protocolo viene a reforzar un poco más los temas asociados a la seguridad y salud con respecto al coronavirus. El día de hoy nuestros distinguidos invitados van a compartir con nosotros desde su experiencia lo que se viene haciendo, lo que se viene aplicando en España. Esperamos realmente que sean de gran utilidad para esta reincorporación a lo que estamos denominando la nueva normalidad, donde vamos a desarrollar nuestras diferentes labores y especialmente en lo que a nosotros nos concierne en las labores de la industria de la construcción en nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar pase a que se inicie este conversatorio sobre las principales dificultades en la implementación de medidas de seguridad y obras de construcción en España. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quedémonos en casa y sigamos participando de este evento virtual. Muy amables. Gracias, ingeniera Ana Torres. Damos inicio entonces con su venia a este importante conversatorio, donde van a participar alternativamente en diálogo dos expositores profesionales y expertos en el tema sobre el caso España. El profesor Ignacio de Caminos, Ignacio Valero, especialista en seguridad y salud laboral, profesor de seguridad y salud de la Escuela Técnico Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña. Y el ingeniero industrial Juan Gil, él es especialista en implantación de protecciones colectivas en obras de construcción y en sistemas de desinfección del aire en espacios confinados. Miembro activo del operativo español de reíntegro al trabajo del Gobierno de España, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. Damos pase primero al profesor ingeniero de Caminos, Ignacio Valero. Adelante, por favor. Buenos días, o casi buenas tardes, como andaba hablando hace un minuto. Es un placer, desde luego, siempre poder compartir experiencias de un lado a otro del Atlántico. Ya son muchos años a través de, por ejemplo, la ORP Conference y otros eventos semejantes. Y una alegría también para, de alguna forma, el conocimiento con SENCICO, que ha sido, pues, diría que temprano, aproximadamente desde hace un año, estamos trabajando en posibilidades de colaboración y recibimos la visita de su representación en la Universidad Politécnica, en España, hace unos meses, con gran alegría. Y, bueno, la verdad es que nos sentimos muy cómodos y apreciamos mucho la labor que ellos realizan. Es un puntal, es un puntal que exista este tipo de organismos públicos. Algo voy a decir en la presentación, que voy a tratar de que sea lo más breve posible, en este sentido, porque la parte pública de los gobiernos tiene la obligación necesariamente de atacar los problemas de las sociedades desde el punto de vista de la base. Esto es esencial. España, como un país más de la Unión Europea, ha atacado el problema de la prevención de riesgos laborales, particularmente en el ámbito de la construcción, de una manera determinada, haré unos apuntes sobre esto y me gustaría que quedase un poco, por así decirlo, clara la opinión que tenemos los profesionales que estamos trabajando, claro, en nuestro país, de cómo estamos viendo una doble fase, ¿no? El reintegro, decíamos, al trabajo. Nosotros también detuvimos todas las obras de construcción durante tres semanas, excepto las actuaciones de urgencia, que se entienden como actuaciones de urgencia pues algunas obras que son de realización imprescindible para que la continuidad de algunas infraestructuras clave como ferrocarriles pudiesen seguir por desprendimientos, por ejemplo, u otros eventos naturales. Salvo ese tipo de obras de urgencia, todo el resto de la construcción paró en el país y ya reactivamos desde esta semana la actividad en general. Sometidos a la tiranía de la pandemia, por supuesto. No obstante, a partir de aquí se abren unas perspectivas que yo creo que son diferentes, diferentes porque ocurrió lo que no había ocurrido jamás antes y esto está un poco en boca de los principales, ¿cómo diría? El alto funcionariado español está observando claramente que si el país fue capaz de confinar a toda una sociedad... ...como la enfermedad que no eran posibles antes de esta situación extraña, que ha sido un golpe para todos puedan cambiar en el futuro. Entonces voy a poner la presentación que tenía preparada Ahora deben estar viendo la pantalla de mi presentación. Si hubiese alguna dificultad en la visión, por favor, díganmelo, pero yo creo que el sistema funciona correctamente. Voy a llevar un poco el hilo conductor de la charla y invitaré a Juan Gil a conversar conmigo en algunos aspectos particulares. La he titulado de forma un poco provocativa, de esta manera, construir una nueva obra. ¿Construir una nueva obra por qué? Bueno, estamos acuñando en España un término que se está constituyendo ya casi en una pieza de hábito. Le llamamos nueva normalidad. Es un poco extraña esta expresión, pero creo que más acertada de lo que el chascarrillo, digamos, de calle está mostrando. Naturalmente en estas situaciones complejas, a veces el buen humor también juega un papel y por lo tanto hay que reírnos un poco de nosotros mismos. Entonces, dar paso a una nueva normalidad es lo que pienso que verdaderamente va a ocurrir. Y cuando digo construir una nueva obra, quiero significar que no solamente tenemos que estar atentos a lo que está pasando ahora mismo en nuestras vidas, en nuestras casas, las medidas de protección muy específicas que han sido, yo creo que bien publicadas en las guías internacionales, nacionales de cada país, se asemejan todas mucho, si lo piensan, sino que hay que estar atentos a los acontecimientos que van a ocurrir en los próximos meses. Un poco los ejes de lo que voy a explicar son los que vemos en esta diapositiva. Voy a hablar de lo que creo que es nuevo y de lo que no. Voy a hacer un poquito de histórico porque pienso que vale la pena. Tenemos una experiencia importante en España acerca de lo que ya sabemos que no hicimos bien y que aún no hacemos bien. También les voy a hablar porque ustedes tienen una oportunidad en relación a la ley especialmente relevante. No hace apenas meses han aprobado ustedes la que para nosotros es una legislación con bastantes años de vida y nosotros transitamos ese periodo antes. Entonces, yo creo que ahora es un momento en el que los procesos van a acelerarse y al acelerarse los procesos, esta oportunidad de tomarse muy en serio la legislación específica en materia de prevención de riesgos laborales en construcción, que ustedes tienen una ley recién aprobada, es única. Es una oportunidad única. De lo negativo hay que sacar lo positivo. Y por último, bueno, haré alguna referencia al entorno probable. Bueno, ¿qué entiendo yo por nuevo? Les voy a poner un vídeo. La semana pasada fue el 75 cumpleaños de un gran músico. A mí me gusta mucho incluir música en mis presentaciones. Este gran músico es un pianista de Pensilvania. La mayoría de ustedes le conocen. Se llama Kate Jarrett. Y bueno, he adornado con su música la presentación de hoy, pero la temática es totalmente técnica. Me gustaría que visionasen con atención el vídeo que van a ver. Dura solamente dos minutos y medio. Tal vez no entiendan por qué lo pongo, pero después sí lo entenderán. Gracias. 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 y 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 ¿me escuchas? Juan te escucho bueno yo no sé si si te había mostrado yo este vídeo antes ¿tú qué has visto en este vídeo futuro? ¿realidad? o opciones bueno tú sabes que yo soy un tío muy positivo yo lo que veo siempre son opciones en cualquier caso no deja de ser un futuro un futuro muy plausible es decir muy cercano es decir estamos en el albor de vivir dentro de un rato les diré por qué he puesto este vídeo que a priori voy a parecer futurista porque no hay vehículos autónomos en nuestras calles no hay vehículos conectados en nuestras calles no hay infraestructuras inteligentes en nuestras ciudades hay muchas cosas que todavía no hay miren déjeme hacer un poquito histórico hace hace unos bueno ahora estaríamos hablando de diez años largos cuando ya la ley de prevención de riesgos laborales española que se publicó se aprobó en en 1995 y se y se desarrolló para la construcción en 1997 llevaba un tiempo en marcha algunos representantes de la construcción yo mismo como profesor universitario veíamos en las obras lo que ustedes están viendo en pantalla llegó un momento llegó un momento en el que muchos dijimos no no las cosas no pueden ser así no 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 podemos permitirnos el lujo de ver trabajadores en riesgo constantemente ese fue nuestro histórico y que hicimos en aquel momento hicimos en aquel momento y aquí es donde yo creo que una de las acepciones de la palabra cobra el mayor de los sentidos para ustedes teniendo en cuenta que tienen una ley aprobada en marcha desde ahora mismo que probablemente en condiciones normales tendría como tuvimos nosotros una moratoria porque hay que dar tiempo a las empresas para que acometan las inversiones necesarias no es no es una trivialidad en el próximo panel van a ver ustedes una situación completamente distinta observen redes de seguridad líneas de vida fijas para trabajadores barandillas con rodapié perfectamente colocadas en escaleras redes horizontales armaduras protegidas todo esto está en el mercado pero implantarlo no es un proceso que se haga de un día para otro no puede ser así porque al principio uno no sabe ni siquiera dónde comprar después no sabe cómo instalar después tiene que formar a los trabajadores aquí tal vez Sencico juega un papel relevante se requiere un proceso estoy de acuerdo pero los reinicios cuando nos hemos digamos tomado la molestia no la molestia es una obligación de quedarnos en casa como decía esto debería reiterarlo cada dos minutos de quedarnos en casa con el objeto de eh protegernos de algo que nos daña caramba eh nosotros teníamos una estadística demoledora de accidentes eh laborales en construcción graves y mortales en el año 2000 demoledora les aseguro y la redujimos hasta en un 85% hay un hay un porcentaje de eso después verán un vídeo que les ilustra el porqué tenemos todavía ese ese espacio todavía por resolver porque el factor humano es relevante en esta cuestión y algunas cosas deberán ser sustituidas eh en el sentido de que el factor humano de pie a que la tecnología nos ayude yo creo que esa parte que aún está por resolver va por ahí pero lo que están viendo ahora en comparación con lo que vieron en la eh diaposición anterior deberían aprovechar el reintegro al trabajo que va a ser también paulatino para acometer una reforma sí Juan eh tú recuerdas perfectamente qué papel jugamos en aquel momento nosotros nos constituimos en el año dos mil eh cuatro en en una entidad no era pública venía de un de 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 un ministerio sí pero había sido privatizada eh bueno mediante una concesión y desde allí atacamos precisamente este problema en en las obras de construcción y el sector esto es muy importante el sector fue receptivo pero la forma de hacerlo era convencer obra por obra eh Juan a mí me gustaría que contases brevemente cómo era aquel transitar por las obras de construcción para explicar para hacer pedagogía de que la situación no podía ser lo que hemos visto hace un momento y tenía que ser algo parecido a esto y era un proceso sí sin duda ah bueno buenas tardes que antes no no me presentado gracias a todos por por estar en este ofrecimiento que nos hace el sencillo efectivamente eh estáis en un momento estáis en un momento que es absolutamente estimulante desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales y cómo no poder aprovechar el conocimiento de aquellos 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 países que hemos hecho este tránsito unos años antes una gran oportunidad nuestras referencias entonces eran bien eran bien pocas tuvimos que hacer una ardua búsqueda internacional preguntarnos básicamente quién ponía quién ponía eh algún las obras no y reflejarnos pues en sociedades más avanzadas a la española en aquel entonces no en cualquier caso y eh a raíz de que se hiciera lo que se ha hecho ahora ya el cambio de la ley y por lo tanto la obligatoriedad y por lo tanto ese periodo ese periodo eh digamos de carencia hasta la amortización perdón hasta hasta la aplicación de las de las medidas sí que sí que les puedo contar que hay un periodo hay un entretiempo en el cual pese a lo normativo vamos a tener que luchar a defender eh bueno eh cada día de nuestra vida porque esto que nos ha esto que se que se nos ha sido que nos ha sido entregado que es que se digamos este acuerdo normativo esta ley que se aplica vamos a tener que recibir de forma continuada por parte de profesionales del sector por parte de ingenieros por parte de gente con diez quince veinte años de experiencia una frase que es demoledora oiga a mí la seguridad me sale más cara que un muerto y esto lo hemos tenido que vivir Ignacio y yo día tras día tras día tras día tras día es decir encontrarnos personal trabajando en absolutamente pues deletnable en una situación de riesgo continuo y palpable aplicando en pocos criterios pero bien bien definidos es muy sencillo pues reducir esa esa siniestrabilidad en aquel entonces en España nos encontrábamos y tampoco esperen que se vaya que vaya a mejorar mucho con con los años y paciencia sí pero nos encontrábamos un un sector con con unos profesionales poco formados no no hablo específicamente de los prevencionistas es decir me refiero a todos los industriales a todos los industriales que sí tienen una experiencia una experiencia laboral y de oficio pero que les ha sido enseñado o lo han ido aprendiendo asumiendo he perdido el micrófono sí sí no les decía que que probablemente encontraremos se encontrarán con profesionales que han ido aprendiendo su oficio con el tiempo asumiendo de forma inconsciente los riesgos y únicamente únicamente cuando llegan ustedes con la mente fresca y les plantean oiga porque no ha decidido hacer en vez del paso A y el paso C colocar un paso B intermedio para poder asegurarse pues no está directamente no existe y por lo tanto va a haber un periodo largo de tiempo muy duro de evangelización dentro dentro de dentro de las obras y no se me no se me desmoralicen porque es muy habitual que les digan en en un periodo comprendido pues prácticamente un año no llegó yo creo que tuvimos la suerte de pero durante un año ah pues estarán predicando predicando con los clientes en las obras y evangelizando con el documento y la normativa en la mano y aún así seguirán recibiendo cada día cada día que les sale más barato un muerto que no la la seguridad cada día cada día cada día después de trabajar en el despacho oye cómo ha ido el día y así también llega un momento que lo adapta y de algún modo se ven fáciles si no más fáciles porque luego tienen determinadas implicaciones hacer correctamente la seguridad que esto al menos se asume se asume la integración de estos procesos en ese momento sí que nos podemos empezar a desarrollar como profesionales fíjate que lo siguiente que quería decir es exactamente esto es decir volvamos de nuevo al punto de partida qué es lo que nos ayudó en aquel momento y de lo único de lo que podíamos echar mano bueno pues la ley la ley la ley una vez tras otra y cuáles fueron los instrumentos que fueron al final decisivos pues aparte de los que propiamente tendrían un papel semejante por ejemplo a SENCICO en nuestro caso pues el centro de condiciones que es de la comunidad autónoma de Cataluña el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo que es históricamente el organismo público las universidades miren la justicia la inspección de trabajo y seguridad social y la fiscalía fueron al final los que dieron el pistoletazo de salida para que el sector dijese bueno parece que esto va en serio entonces caramba teníamos una ley ya le he citado un real decreto pero fíjense en en muy poco tiempo del 97 al 2004 fuimos capaces fuimos capaces de llegar de una ley que era genérica como esta que acaban de aprobar ustedes yo les invitaría a recorrer ese periodo con más velocidad a generar una norma que si bien no es de obligado cumplimiento ahora y así en 2004 esta norma que cito al final la norma UNE significa una norma española es la nomenclatura de nuestro de nuestro supra organismo normativo digamos la norma 13 374 era la norma que fijaba las condiciones que tienen que tener las barandas de borde en losas en edificios de construcción una pelea una pelea fuerte desde el año 2000 hasta el 2004 para atraer una norma que ya existía en Europa por eso se llama EN es Europa normativas significa son las traducciones literales adaptadas al país de las normativas que ya existían en Europa y conseguimos que en 2004 y había pasado relativamente poco tiempo ya tuviésemos una norma al principio no obligatoria hoy si lo es que dijese que todas las barandas de borde en losas en construcción tenían que tener unas características determinadas y por supuesto pero eso ya lo decía el Real Decreto era obligatorio ponerlas claro ese ha sido el tránsito siete años es mucho tiempo haganlo en menos ahora creo que se puede hacer yo he dicho antes he dicho hay una parte pequeña pequeña pero no es tan pequeña porque es un 15% que ni Alemania ni Reino Unido ni Estados Unidos ni Australia países avanzados en materia de prevención de riesgos laborales están consiguiendo están consiguiendo están consiguiendo salvarlo en relación a accidentes de todo tipo graves mortales particularmente un factor que es el de atropello tanto en obras civiles como en obras de edificación en espacios cerrados en solares hay una parte hay una parte que no estamos consiguiendo resolver digamos en el en el tránsito hacia el objetivo que podríamos pues fijarnos en el cero accidentes hay una estadística llamémosle universal que tal vez podría decirnos que eso no es posible probablemente no es posible porque las funciones matemáticas no son uniformes pero es el objetivo que debemos marcarnos y hay dos factores fundamentales que marcan este 15% uno de ellos es el propio entorno en el que se trabaja en las obras hay condiciones como por ejemplo el soleamiento ustedes miran el soleamiento si el soleamiento provoca en obras civiles gran cantidad de accidentes por deslumbramiento bien sea del conductor bien sea de un trabajador que ejerce de peatón y produce colisiones colisiones entre máquinas y trabajadores o atropellos bueno pues solo esto se lleva casi un 4% de ese 15% ¿cómo podemos resolverlo? ahora se lo voy a mostrar hay unos trabajos del profesor Tedger en Alemania que nos dicen que esto ya tiene solución y si ya tiene solución lo que hay que hacer es implantarla pero no hay que esperar siete años para implantar algo que tenemos ya si se ha desarrollado y además resulta que es tremendamente económico hacerlo de la forma que van a ver ustedes el evitar accidentes por atropello y por colisión entre máquinas y personas el resto siguen estando atribuidos a las caídas en altura principalmente porque no deja de ser cierto que por más que tengamos esta normativa aprobada por más que tengamos una presión de las fiscalías y de la justicia bueno pues seguimos teniendo problemas ahí y ahí es donde entra el factor humano y la formación yo creo que se lleva prácticamente el otro 11% la formación que va directamente contra el factor humano esto es una máxima que repito en todas mis charlas observen el vídeo siguiente y reflexión sobre él y reflexión sobre él no 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 ve que volúden todos están ¿Han visto lo que ocurre? Claro, esto está hecho en Alemania y en Alemania, pues, desgraciadamente para ellos tienen poca radiación solar de forma global. En España tenemos mucha. Ellos vienen aquí de vacaciones para sumergerse en ella. Pero, si se han fijado, las máquinas se paran. Al paso de las personas, las máquinas se paran. Y eso es tan sencillo como ponerles un sensor en 2020. Entonces, si eso es así de sencillo y es así de sencillo, caramba, háganlo y no habrá atropellos, ni por deslumbramiento del maquinista, ni por deslumbramiento del trabajador. Porque en mi país lo que ocurre es que, si no hemos acotado perfectamente las circunstancias de tránsito de los trabajadores y llevamos los pasos con los que tenemos que llevarlos, y no siempre es posible, es que además no siempre es posible, y ahí iba al tema del entorno, ¿qué ocurre? Que se produce la colisión, se produce el atropello. Salvo que la tecnología nos ayude y la máquina se pare. Ya han visto que es posible. Y ahora vamos al siguiente tema, porque además resulta que este regreso al trabajo que yo les estoy proponiendo, que lo hagan con una perspectiva de apertura. Están los espacios confinados. ¿Qué pasa en los espacios confinados? Bueno, escuchen, que esto no es nuevo. Que esta nueva normalidad a la que he aludido al principio, he titulado esto COVID-19, la nueva normalidad o los viejos desafíos. Miren, tenemos normativa aprobada en materia de nanopartículas, en materia de agentes tóxicos de origen químico. Sabemos que todo eso produce, por ejemplo, estas cinco sintomatologías, y no he querido poner cáncer aquí porque es una realidad, deshidratación, dolores de cabeza, asma, etcétera, pero esta es la realidad que ya tenemos. Normativa aprobada, es decir, la calidad del aire en espacios confinados, en el trabajo y en la construcción los hay, y con agentes tóxicos especialmente agresivos, es una realidad. Y no hemos actuado en relación a la materia preventiva durante los últimos 25 o 1.000 años, si ustedes quieren. No hemos hecho nada. Y ahora, ¿qué ocurre? La prevención de los sindicatos les dice a los servicios de prevención, hombre, es que ustedes deberían preocuparse de la calidad del aire en genérico, para la industria, pero es que para la construcción es lo mismo, en un sector en el que además los riesgos por ataque químico son mucho mayores, para el yesero, para el pintor, para el soldador, para un montón de oficios. Entonces, encima tenemos también soluciones para resolverlo, y encima no son caras. Juan, si yo te pidiese, haz una propuesta rápida para el sector construcción, cuando ya hemos cerrado un edificio, porque cuando la estructura está, bueno, levantándose, sea un túnel, o sea un puente, o sea un edificio, bueno, pues caramba, el aire se renueva. Pero cuando cierro para hacer una operativa, o estoy en una mina, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ya es lo que ocurre, pero ¿qué puedo hacer que deje de ocurrir? Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, bueno, a ver, al final lo que dices es una obviedad, de hecho lo tenemos dentro de nuestro propio reglamento, ya no en una fase de cierre de un edificio, es decir, en la utilización de un edificio normal. Ahora mismo, yo evidentemente estoy en mi domicilio, porque saben ustedes que estamos todos confinados, pero cuando estamos en cualquier edificio de pública concurrencia, bien, pues tenemos, y ustedes lo tienen más cerca que nosotros, pero bueno, tenemos en España, pues el RITE nos marca determinadas renovaciones hora, es decir, somos agentes contaminantes per se, más todos los agentes que nos están atacando y los componentes que están en el aire, y esto, por ejemplo, tiene solución, y ojo, tiene solución desde los 70, nada menos, estamos en 2020, o sea, hablo de los 70 del siglo II, nosotros, por ejemplo, ahora, pues estamos promoviendo, promoviendo, y sí lo tengo que decir de esta manera, gracias a la amenaza que tenemos ahora en el COVID, estamos proponiendo viejas, todo aquello que sea invertir en salud o en seguridad, pues evidentemente tiene un retorno inmediato, por precisar, ¿dónde queremos ir a parar? Bien, pues, básicamente en la eliminación de patógenos del aire, ¿esto es posible hacerlo? Sí, existe esta tecnología, por ejemplo, nosotros la conocemos como la tecnología de ionización de plasma frío, la ionización de plasma frío, al final lo que estamos haciendo es, bueno, pues eliminar esos patógenos cargando energía, moléculas de oxígeno, volumen de aire respirado, esto es perfectamente posible, por diferencia de polaridad, va a haber una unión de las moléculas de oxígeno que hemos cargado con los patógenos de tensión, partículas de sol, virus y bacterias de amplio espectro, por la diferencia como esta de polaridad, se va a producir, digamos, la contracción entre ellas y en contacto la diferencia de potencial que estemos generando, cargando de iones esa molécula de oxígeno, lo que va a producir, por ejemplo, esto que tanto nos preocupa, es la inactivación de virus de oxígeno. Si estuviéramos hablando de volátiles, lo que conseguiríamos con ello, pues sería, digamos, la agrupación en clústeres de moléculas con resultado de aumento de diámetro en el caso de que tuviéramos en la instalación, pues un sistema de filtración de alta capacidad, perfecto, porque entonces, aunque saturaríamos antes los filtros, los filtros absolutos, en el aire tendríamos, pues, un aire libre de partículas o de volátiles de hasta 1,5 micrones, por lo tanto, y siempre en toda estructura de nuestras vías aéreas, porque de no existir este sistema de filtración, también, pues, en aumento de radio, pues, estamos aumentando la masa y, por lo tanto, por grado, estas partículas se concentran y caen al suelo alejándolas. Como resultado, y me alejo ahora mismo, que sería, digamos, el tema que a todos nos preocupa con el SARS-CoV-2, el resultado es, con un aire limpio, que no necesitamos renovar, es decir, resolvemos cantidad de enfermedades a el edificio enfermo, va a la redundancia, tales como procesos de agresión, procesos de asmáticos, pues, no sé, acumulación de esporas, de moho, o problemas, que los conocerán ustedes en las oficinas, problemas de electricidad estática, bien, todo esto tiene resolución y, a partir de ahí, evidentemente, esta tecnología, si lo piensan, está directamente vinculada con la prevención de riesgos laborales, que, a su vez, nos hila con el tema de la ponencia de hoy. Es decir, no solamente tenemos una protección colectiva activa con la cantidad de la cantidad del aire, sino que eliminamos de nuestras empresas gastos y costes asociados como empresarios, precisamente por las bajas de contingencia común, por estos procesos. Y, evidentemente, somos un ahorro directo también en la medida de eficiencia energética. Si no he de renovar el aire, y además es un aire que he climatizado, ¿para qué necesito lanzarlo a la calle? Es decir, puedes hacer un tipo de justificación, de justificación técnica, que esto, por ejemplo, Arrae, en el 62.1 de 2019, pues, lo recoge con total normalidad. Yo quería que Juan explicase esta parte. Bueno, dirán, bueno, pues claro, esto en las obras de construcción puede tener una dificultad de implantación. Sí, no les digo que no, no les digo que no. Pero el coste, el coste-beneficio, es muy grande, porque lo que ahora estamos hablando en términos, por ejemplo, de asma, alergias o enfermedades infecciosas, ya se está viendo que el futuro de eso es cáncer. Y el cáncer es tremendamente caro para nuestras sociedades, aparte de ser terrible desde el punto de vista social. Bueno, al principio, y voy a tratar de ajustarme al horario porque sé que tenemos una hora de tiempo, al principio les he mostrado un vídeo, quizá futurista, de un vehículo conectado, autónomo, en forma de enjambre, le llama la empresa que promueve este vehículo y que se va a empezar a probar en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades españolas por un motivo. Mire, este miércoles pasado hablaba con la directora de vehículos de la Dirección General de Tráfico, un alto funcionario en España, y me decía lo siguiente, dice, mira Ignacio, si hemos sido capaces, lo he dicho antes, pero lo repito, si hemos sido capaces de hacer que toda una sociedad se quede en casa, mi plan de conversión del sector de los vehículos y la movilidad en España, que yo tenía pensado a 20 años vista, hasta llegar a un escenario, si quieren futurista como el que veíamos en el vídeo, voy a hacerlo en 5. Y si no son 5, serán 8. Digo, muy bien Susana, pues adelante, nosotros te apoyamos, ya sabes, para eso estamos, somos especialistas, por ejemplo, en simulación de movilidad, o en cuestiones tecnológicas como las que han visto en el vídeo de TEDGIR, que nos dice que los vehículos no tienen por qué colisionar con las personas, y que eso ya es muy barato y muy sencillo, y por lo tanto se puede implantar desde ya. Y con eso nos comemos, bueno, el 5% en nuestro caso. Tal vez en Perú estemos hablando de colisiones y atropellos, bueno, pues en una magnitud que en el global de accidentes graves, a lo mejor ronda el 12 o el 13%, pues son muchos accidentes. Y voy a acabar la charla con una experiencia negativa. Negativa, pero que quiero que ustedes vean en positivo. Miren, hace dos años, nosotros tenemos un programa en la universidad para nuestros estudiantes, no solamente los de prevención de riesgos laborales, sino los de ingeniería civil en general, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que nos dice que desde que se implantaron los nuevos planes de estudio, el llamado Plan Bolonia o Espacio Europeo de Educación Superior, los estudiantes están obligados en su currículo a hacer unas prácticas en empresas. De forma natural, nuestros estudiantes, ¿dónde van? Pues van a empresas constructoras. Y en las empresas constructoras, ¿qué hacen? Bueno, pues hacen lo que tiene que hacer un estudiante, que es empezar a aprender cuál es su profesión. ¿Esto qué significa? Esto significa, lo que les acabo de decir exactamente, aprender a observar cómo es su profesión. Esto no significa que hagamos lo que hicimos. Digo lo que hicimos y lo digo en primera persona porque yo soy un profesor de la escuela que no tuve que ver con el evento que les voy a relatar, pero que de alguna forma me siento, si no responsable, como mínimo colaborador casi necesario, porque yo doy la docencia de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo en esa escuela. Bueno, uno de nuestros estudiantes perdió la vida en una obra de construcción, precisamente en un atropello, en un atropello con una máquina de alto tonelaje. Y bueno, le quería rendir un pequeño homenaje con este salmo, pero les quería, entre tanto, invitar a la reflexión. Estos chicos que ven a la izquierda, ¿podrían ser sus hijos? Nosotros les enviamos a las escuelas de construcción, por ejemplo, para que aprendan. Y después, si su currículo dice que tienen que hacer unas prácticas obligatorias en una empresa, lo que una empresa constructora no puede hacer, y reflexiones sobre esto, lo que una empresa constructora no puede hacer es darles responsabilidad que no tienen o ponerles al cargo de trabajos que no tienen. Esto viola todo el proceso. Miren, ese soy yo y mi hijo. Mi hijo no se dedica ni se dedicará a la construcción, pero lo que sí les digo es que no me gustaría enviarle a hacer unas prácticas curriculares y que no volviese a casa. Yo creo que eso es una celonía. Eso es una barbaridad. Este es el muchacho, David Gavilanes. Miren, todo el resumen de lo que hemos dicho hasta este momento en esta charla se resume en muy pocas palabras. Más allá de lo que sea el devengo de su nueva ley, más allá de lo que sea el poder aplicar medidas avanzadas en tecnología, en formación, en calidad del aire, hay un concepto fundamental. Y entiendo que muchos de ustedes son responsables en obras, en empresas, en construcciones particulares. Miren, la construcción, la actividad económica, hay que tomársela en serio porque resulta que la vida va en serio. Entonces, si queremos de verdad estar un poco al hilo de los tiempos que nos ha tocado vivir, yo creo que el mejor, no diré homenaje porque esto, si quieren, no deja de ser un poco una representación teatral con la que acabamos nuestro discurso, pero les hemos hablado de los instrumentos que tienen ya a su disposición. Les hemos hablado de la oportunidad que significa el volver a algo que realmente va a ser nuevo. La tecnología está disponible, la tecnología no es cara. El profesor Gil les ha dicho claramente que hay un periodo de adaptación, pero escuchen, lo que nosotros hicimos en diez años, háganlo en dos. Y lo pueden hacer perfectamente, pueden hacerlo. Entonces, mi invitación, y voy a dejar también que Juan acabe despidiéndose de ustedes e invitarles, por supuesto, al turno de preguntas que el tiempo nos permita y que la organización considere adecuado. Háganme este favor como sociedad. Tómense en serio la prevención. Tómense en serio lo que hay a su alrededor. Cómplenlo porque no es caro. Y adóptenlo. Trabajen con lo que el sector merece. Juan, no sé si quieres añadir unas últimas palabras. No, a ver, Ignacio, lo único que yo puedo aportar es, como bien sabes, cuando ya tenemos, cuando hemos hecho esta evolución de diez años y ya estamos en un proceso de normalidad. Es decir, hoy cuando caminamos por la calle, tenés en cuenta que las primeras fotografías que teníamos en las obras, las primeras fotografías que has presentado, Ignacio, cuando hoy, en 2020, en España, das una vuelta y encuentras, porque te llama la atención, encuentras una obra donde te encuentras, gracias, Ignacio, sí, no, no estás, no, estas son las medidas, las anteriores, las anteriores, es decir, las que no están las medidas, esto es lo normal y lo corriente hoy en España. Cuando tú caminas hoy por España y encuentras esto, bueno, esto ya no sueles encontrarlo, pero en cualquier caso, te salta, te llama muchísimo la atención, es decir, nos sorprendemos. De la misma manera que entiendo que cuando ustedes se referencian al mercado y les enseñen las otras fotos, adelántalo, por favor, cuando les enseñen las otras fotos y les digan, oye, lo sientas a tu cliente, te pones frente a frente a él y dices, escucha, hay otra forma de trabajar, te quiero ir con esto. Si no lo entienden y no lo van a entender en el principio, que acuérdense de lo que les digo, esto es una barbaridad, cuando ustedes presenten su presupuesto y cuando tengan que hacer, cuando tengan que hacer, digamos, frente la constructora, a su vez la promoción como máxima responsable, digamos, de los costes de la prevención, ¿no? Y se alarmen diciendo, oiga, mire, me sale más cara la prevención que un momento, siéntense, dele la mano a su cliente y haga con él un ejercicio muy sencillo. Porque ahora ya tienen ustedes una ley y esperen, que es lo que les está diciendo Ignacio, no esperen que pase un año para que la Fiscalía meta en la cárcel y condena a una familia por inacción y insistencia en el trabajo. No, siéntense con ellos y elaboren. Cuantifiquemos. Acordemos de ese comentario que se da por sentado de me sale más barato o muerto que la seguridad y confrontemos, dígales sí, demuéstramelo. Porque los costes de la prevención, estamos hablando de plásticos inyectados, estamos hablando de redes de poliamida, estamos hablando de costes realmente bajos que vayan a soportar y evitar, ya no les digo una muerte, que esto siempre es lamentable, oigan, una rotura de rodilla, merece la pena, merece la pena en una caída a tres metros, no hace falta que se parta el cuello. Pero ir a trabajar, ir a trabajar sabiendo que no tener un pasamanos en una barandilla como la que estoy viviendo, o mucho más importante y mucho más relevante, no tener el fleje intermedio, o sobre todo el rodapié y que un martillo, que no sé si utilizan ustedes el mismo concepto que nosotros para martillo, es decir, una herramienta, pueda caer en el hueco de la escalera y a un compañero golpearle. Esto lo hemos visto. Nosotros en el despacho nos hemos encontrado con cascos completamente abollados. No merece la pena. Es muy barato. Es barato. Y en cualquier caso, si se encuentran atrapados completamente para convencer a su cliente, hágales esta reflexión. ¿Cuántas viviendas estamos ejecutando, suponiendo que fuera un edificio de viviendas? La repercusión por vivienda de esta medida, digamos, en el proceso de vivienda que ellos tengan, que supongo que es algún tipo de proceso de hipoteca, ¿cuál es la repercusión económica mensual? Ninguna, pero prácticamente ninguna. Y todo el mundo, desde el empresario, desde, quiero decir, el promotor, constructor, prevencionista, todos los que están implicados en la obra, 50, 100 personas, poder volver a casa y dormir tranquilos, caramba, esto, no debería de ser una discusión. No se esperen 10 años. Toda la información que tienes disponible y que además es accesible porque compartimos el idioma, toda la experiencia de España, decía Ignacio, dos años, aplíquenlo la semana que viene. Es muy sencillo. Arranquemos desde el principio, pero ya con esos estándares, porque se amortiza inmediatamente. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Ya son las 8 y 10. Hemos tratado de apurar. Hemos empezado un poquitín más tarde. Entonces, pues estamos a disposición de todos ustedes, ahora y en el futuro, por supuesto. Claro que sí. Muchísimas gracias a este importante conversatorio liderado por ustedes. Definitivamente estamos aprendiendo mucho de los casos y tenemos además algunas consultas que están realizando los asistentes. A ver, vamos a darle la primera pregunta. De repente, Ingeniero Valero, la primera pregunta puede ir para usted. Sí, por supuesto. La pregunta dice, esas medidas de seguridad entran a las partidas de obras provisionales o se creará otra partida para prevención contra el COVID? Ah, claro. Es que ya, estas son las preguntas que todavía hoy, todavía hoy, fíjense, ¿cómo se hace un presupuesto de obra? ¿Cómo se hace un presupuesto de obra? Pues se hace considerando para cada unidad de obra tres partidas principales. Maquinaria, mano de obra y materiales. Bien, esto es lo que dice el proyecto, esto es lo que dice el pliego de prescripciones técnicas del proyecto y entonces alguien se pregunta, justamente lo que, lo que viene contenido en esta, en esta pregunta en sí. Ah, ¿y las medidas de seguridad? Bueno, 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 caramba, de acuerdo, acepto el reto. No están las medidas de seguridad incluidas en la partida de obra de los proyectos que vemos redactados en las mesas de las administraciones. Pues es así, no están todavía, van en un documento aparte que se llama estudio de seguridad, que deviene en el plan de seguridad que hace el constructor y que supuestamente ejecuta. Y esto ya nos genera una disyuntiva. Y aquí vuelven a entrar los sindicatos. Escuchen, también lo hemos vivido, también lo hemos vivido. Hay dos opciones, hay dos opciones muy claras. ¿O se permite a las empresas constructoras, y aquí estoy yo de acuerdo con ellas, que sus inversiones en materia de prevención estén de alguna forma reconocidas en el contexto de lo que se les paga en materia de gastos generales por las obras que ejecutan, o tendrán una excusa como empresarios para decir, escuchen, es que claro, no puedo sobrevenir un gasto añadido, no una inversión, porque la inversión la tiene que entender, de la forma que decía Juan Gil, como empresario, en el sentido de que invertir en prevención es ganar para la sociedad. Esto es aguas arriba. Pero en la realidad de la obra, ¿qué ocurre? Que como no está contemplado, ni en las partidas de obra del presupuesto, ni en muchos casos en el presupuesto de seguridad, pues nadie lo hace. Escuchen, esto a mí ya me suena, disculpen, a antiguo, y por lo tanto, si a mí me parece antiguo, háganlo antiguo ustedes ya, y empiecen de forma moderna el tratamiento de la prevención en la construcción. El tratamiento de la prevención en construcción puede ser tan sencillo como diseñar una partida alzada, si ustedes quieren, porque miren, en obras civiles, el porcentaje del presupuesto de ejecución material de las obras es aproximadamente de entre el 1 y el 1,5%. Y en obras de edificación, el porcentaje del presupuesto de ejecución material que nos costaría la implantación de seguridad tanto en protecciones individuales como colectivas, incluyendo todos los conceptos, incluso renovación del aire, puede estar entre el 2 y el 2,5%. Si no hay una especificidad en el proyecto, designen una partida que pague eso. Ojo, y obliguen al empresario entonces a que lo cumpla. Llegará un momento en el que eso ya será norma dentro de los departamentos propios de la empresa. Cómo lo es la calidad desde hace muchos años y cómo lo es el medio ambiente desde hace ya bastantes. Vamos a ver progresar mucho del medio ambiente, pero la prevención es igual. La prevención es igual. El medio ambiente es una obligación legal. La calidad es una obligación legal. Lo dicen las normas, que son leyes. La prevención para ustedes ya es una obligación legal. Por lo tanto, si va asociada a un coste, si no están las partidas de obra, debe estar en otro sitio. Y si no está en ningún sitio, la administración, si es el promotor, debe reconocer al constructor el pagarle las medidas de seguridad. Por supuesto, al menos las colectivas, y en el caso de promotores privados, escuchen, se gana dinero de otras formas, no ahorrando en materia de seguridad. Muchas gracias, ingeniero Valero. Tenemos un par de preguntitas más. La segunda es, ¿qué medidas se están tomando en España respecto a los horarios de trabajo en obras de construcción de edificaciones? Juan, ¿qué puedes explicarnos acerca de los horarios? Porque tú has escuchado ya desde el ejército de tierra hasta ya no sé cuántos agentes más hablar de ese tipo de cosas. Pero, ¿me refieres en este? Es que no sé si la pregunta se refiere en este momento o en el momento pasado. Sí, sí, en este momento. No, no, no. Lo que se especula que va a ser las cuestiones relativas a horarios, conjugar tareas, espacios en los que no pueden convivir más de dos personas a dos metros de distancia. Miren, en este caso yo no conozco la realidad suya. La realidad actual española es un dislate. Es decir, tienen que darse cuenta que venimos de hablar de un tema muy concreto que es la prevención de obras para ver qué es lo que está ocurriendo en España. Entonces, es como ante una situación nueva volvemos a nuestra zona de confort. España tiene una administración absolutamente pesada y atomizada. Es decir, somos diferentes comunidades autónomas y a su vez diferentes áreas y diferentes zonas. Si alguno tiene más o menos idea de que en el reino de España alguien tiene más o menos una idea general de qué es o un plan maestro para cómo abordar esto, ya les digo que no. Es decir, cada comunidad está haciendo la guerra como puede. Y esto no es, bueno, de hecho, no parece que sea una buena idea. Y en esto, yo particularmente soy una persona muy crítica. Miren, justo antes de empezar esta conversación estaba viendo las noticias porque hoy en España precisamente hablábamos o nos sale el ministro de finalidad diciéndonos qué comunidad puede o no puede pasar a una cosa que se han inventado en fase 0, 1, 2, 3 y 4 que llaman la desescalada. Bien, bueno, pues en la fase 0 ¿qué les puedo decir? Pues que determinar gente les permiten. Evidentemente, ahora mismo en la fase 0 significa que estamos todos confinados en casa, por lo tanto, no hay ningún tipo de control. Es decir, también cabría entrar a abordar temas de materia de prevención de riesgos laborales, esa misma obligación que tiene el excesario de hacer esas protecciones colectivas las tiene y las tiene en los centros de trabajo digamos funcionales que serían las obras. Bueno, pues dénse cuenta de que ahora mismo la totalidad o la inmensa mayoría de los españoles estamos trabajando cada uno desde nuestra casa y eso no significa que no tengamos la responsabilidad como empresarios de atender a nuestros empleados aunque estén en casa. No lo entiende nadie lo que está haciendo España. Sinceramente, no lo entiende nadie. Es decir, ahora dentro de una hora si Madrid ha pasado a la fase 1 pero no ha pasado a la fase 1 porque sigue en la fase 0 y Valencia si está en la fase 0 o si han hecho la 0,5 porque estamos hablando de temas políticos. Ahora mismo estamos trabajando las empresas en precario en España. Estamos trabajando en precario bajo mínimos. También les digo que la productividad se ha disparado y esto es peligroso. Es decir, las ratios de productividad claro, estamos todo el mundo confinado y casi nuestra distracción es el trabajo y por lo tanto pues se trabaja más. Esto es un tema interesante. Se intenta mantener obviamente dentro de la normalidad que se produce las leyes que nos dimos los estudiantes en materia laboral y por lo tanto teóricamente cumplir con los años de trabajo normales y habituales. Otra cosa distinta es que hoy por hoy en el momento en que nos hacemos la inmensa mayoría de las empresas de trabajos no esenciales permanezcan cerradas o trabajando en remoto. Gracias, ingeniero Gil. Una tercera pregunta es ¿cómo debemos actuar ante el cliente si es necesario sostener el trabajo porque es imposible implementar las medidas preventivas? Bueno, si vamos a la ley y hay que ir a la ley la ley dice muy claramente que ese escenario no es posible. Yo entiendo la pregunta y voy a desplegarla. La ley dice claramente que no existe un accidente no previsible o no evitable. Claro, ingenieros civiles, entorno medio natural, materiales de trabajo, por ejemplo, suelos o rocas. No siempre con el nivel de conocimiento en mecánica de rocas o en geotecnia suficiente como para acometer precisamente con esta seguridad que nos atribuiría la ley de decir bueno, no va a ocurrir nada en este cuele de este túnel o no va a ocurrir nada cuando recorte este talud porque todo lo previsible lo conozco y sé que no puede no puede darse ninguna circunstancia que genere un accidente de cualquier tipo. Bueno, ya sabemos que eso lo dice la ley y después nos encontramos con situaciones de todo tipo desde que entre dos tajos de obra hay un vacío en el conocimiento geotécnico y por lo tanto aparece un material que no era el que tenía que aparecer unas arenas una zona con fisuración de la roca y que por lo tanto podría ser potencialmente deslizable cualquier tipo de circunstancias en materia de rocas o geotécnicas en obras de edificación ya no les cuento es decir asumiendo la responsabilidad en un momento determinado de un técnico de prevención que va a haber una construcción y es el responsable como director facultativo por ejemplo y se encuentra en el escenario como los que estaban descritos en la primera de las diapositivas con fotografías donde aprecia un riesgo grave e inminente bueno al menos aquí en España hicimos y esto es activo hoy y yo creo que además es activo también para las medidas que se han diseñado específicas en materia de horarios distancias y equipos de protección individual que deberán llevar los trabajadores de obra y yo creo que esto es una problemática añadida más en el sentido de que ustedes saben cuánto tiempo nos costó que los trabajadores entendiesen que el casco de protección no era solamente algo incómodo es que nos costó años pero años es muchos años y ustedes tal vez pasen por un procedimiento parecido volviendo a la pregunta situación de riesgo grave e inminente el instrumento nuestro es muy claro en todas las obras y a disposición de los trabajadores los directores facultativos los responsables de las obras hay lo que nosotros llamamos el libro de incidencias está descrito en la ley cualquier persona que escriba en el libro de incidencias algo así como ante una situación de riesgo grave e inminente y habiendo yo siendo el yo un trabajador un responsable técnico de cualquier tipo incluso un agente de la autoridad por ejemplo pero normalmente los agentes propios de la construcción habiendo yo solicitado la paralización de los trabajos por riesgo grave e inminente no se me ha hecho digamos caso y no se ha producido la paralización ese instrumento ese instrumento lleva de forma automática a la inspección de trabajo y antes he hecho una alusión a ella porque es otro de los instrumentos de la ley llevan 24 horas esa notificación a la inspección de trabajo lo cual genera inmediatamente una inspección en el interin que puede ocurrir si riesgo grave inminente bueno es incumplimiento de la ley y por lo tanto de por sí la posibilidad de que ocurra un accidente que a lo mejor no pasa pero puede ocurrir y por eso se hace esa notación inmediatamente se genera la inspección de trabajo y se interroga a los a los que están implicados porque eso está escrito en el libro de incidencias por tanto hay un procedimiento que les aconsejo yo que tengan un procedimiento en nuestro caso lo ha llevado a cabo directamente el legislador y nos ha dicho tengan esto en la obra porque si no lo tienen vengo y les castigo úsenlo informen de que existe bueno al principio era una novedad ahora es una cuestión absolutamente normativa normal en todas las obras se conoce que el libro de incidencias está a disposición de todos los facultativos de todos los trabajadores y por lo tanto ante una situación de riesgo grave inminente pueden estar incluidas perfectamente las medidas del COVID y pasará estoy seguro de que pasará porque los los trabajadores conocen que se les está protegiendo con mascarillas y se les está pidiendo una distancia de seguridad porque hay un riesgo riesgo de contagio que afecta su salud ¿qué significa esto? que si un encargado da la orden por ejemplo a una cuadrilla para que ejecuten en un espacio pongamos de nueve metros cuadrados cinco trabajadores un determinado trabajo igual a uno de ellos se le ocurre decir aquí no cumplimos las distancias de seguridad ¿qué hará? porque ya les digo yo que los sindicatos se han preocupado de eso al libro de incidencias al día siguiente inspección de la seguridad social y dos días después sanción por lo tanto el mecanismo está lo tenemos en la ley y yo les digo que no va a haber nunca bueno es que la inspección de trabajo en España no va a dar abasto no va a dar abasto solamente con las incidencias COVID porque en obras de construcción es muy difícil los pasos muchas veces son en costos en edificación particularmente en obras civil tal vez no tanto pero ya no es tanto y ojo vale tanto para la temática COVID que va a ser relevante ahora como para la temática general de las obras riesgo grave inminente la temática la temática COVID lo es porque claro el riesgo de contagio se asume como riesgo grave inminente desde mi punto de vista porque me estoy contagiando de algo que a ciencia cierta si quieren que les diga la verdad lo que mis amigos médicos dicen es que todavía no sabemos muy bien de qué se trata y como no lo sabemos muy bien pues escuchen yo no quiero estar a ese riesgo estoy aquí trabajando en un espacio de 9 metros cuadrados somos 5 no quiero al libro de incidencias inspección de trabajo y al día siguiente a saber qué pasa por lo tanto si no tienen un mecanismo pues tienen que tenerlo seguro de que su ley ya lo contempla por lo tanto implantenlo implantenlo desde ya vale la pena entonces la temática COVID puede ser la excusa pero ojo puede ser la excusa no tanto para la propia temática COVID sino para todo lo demás porque es que aquellos riesgos de los que hablaba los de los taludes los de la mecánica de rocas ya estaban y ustedes son conscientes Perú es un país minero ¿cuántos accidentes tienen en minería al cabo del año? muchos igual que en Colombia igual que en Chile igual que en Argentina muchos en España es que ya no tenemos minas las tuvimos en su día y en las minas de carbón pues hubo muchos accidentes y después tuvimos los derivados de la contaminación de los pulmones por los agentes agresivos de las minas de carbón y ahora son gente que muere de cáncer esta es la realidad bueno y lo mismo con los tres entonces sí, por favor no, perdona te hago un tema porque quizás sí que le resulta relevante porque al final estamos hablando de prevención y seguridad y hablaba bueno cuando estamos hablando de la temática COVID pues por ejemplo algo que sí que tienen que saber y por qué decía Ignacio la inspección de trabajo no va a dar abasto bueno pues porque es normal es decir está asimilada está asimilada la está asimilada la dénse cuenta de que está asimilado como accidente de trabajo es un dato importante no es una enfermedad común entiéndanme no es una baja por enfermedad común como un concepto entonces aquellas empresas que tienen un riesgo declarado un riesgo biológico para que nos entendamos cualquier empresa cualquier edificio de pública concurrencia tiene un riesgo ante un riesgo declarado como el COVID, pues evidentemente cualquiera de nuestros empleados que se contagia de COVID dentro de la mutua del seguro, dentro de lo que es la mutua de los trabajadores, se va a elaborar un parte, de la idea de elaborarse un parte que se trabaja por accidente laboral, debe de ir, de la misma manera que lo está explicando perfectamente Ignacio, en las obras a través del libro de incidencias, pues le va a llegar de la mutua, le va a llegar directamente a esa inspección de trabajo que deberá de activar los organismos y preguntarle a esa empresa, sea de la construcción, sea de un restaurante, sea de un hotel, diga, aquí hay un accidente, porque así me ha sido comunicado, dígame cuáles son las medidas de protección colectivas e individuales que ustedes han dispuesto contra este riesgo. Y esto es aplicable dentro de la obra, dentro de la obra, dentro de un convenio, dentro de un convenio. No sé si lo podemos poner en primera instancia, no sabemos exactamente quiénes y cuántos nos escuchan, pero sí que tienen que tener en cuenta, sobre todo, ahora que ustedes se han dotado de una ley, quienes más preocupados van a estar y quienes más van a la mejor labor son las empresas grandes. Porque des en cuenta que esto es ganadería y el palo. Para conseguir que estos empresarios hagan su trabajo, solamente hay una vía, al margen de la actitud buenista de la gente, pero desde un punto de vista administrativo, que es la sanción. Y las sanciones no son menores. Y las administraciones acudirán allá donde se encuentran el dinero, que normalmente suele estar en la estructura piramidal, empezando por la empresa más grande, con estructura que ustedes tengan y la empresa profesional que ustedes tengan. Allí irá, según la administración, porque el cuerpo de inspectores es limitado. ¿Eso llevado a qué es lo que ocurre en España hoy con el COVID y qué es lo que se prevé que ocurra? Y les estoy hablando de pocas semanas en el tiempo. Bien, pues que las 60 empresas más grandes del país, dependencia si son del sector de la construcción o no, están en el sector. Por lo tanto, son aquellas que además tienen más empleados y, por lo tanto, por el que tengan más empleados, pues lógicamente, estadísticamente, tienen más probabilidad de que tengan este tipo de contingencias. Por lo tanto, aquí estas empresas son las que especialmente van a tener que, como referencia que son, dotarse de las medidas de protección colectiva e individuales que les pida su prevencionista, que además, dado que tenemos nuestra propia ley, que es del año 1995, es este y no otro, es decir, me refiero al prevencionista, el único facultado para determinar cuáles son estas medidas para protegerse ante un riesgo. Me adelanto a la pregunta que veo en el chat, que está relacionada con lo mismo. ¿Cómo determinar la responsabilidad? Miren, como no, lo acaba de decir el profesor Gil, como no hay medios suficientes para controlar, pues es que, ¿qué les diré?, el 10% de las obras importantes de construcción en España, se va a aplicar la regla general. Primero, el empresario y, segundo, como responsable civil subsidiario, el promotor. Exactamente lo que dice la ley. Y sin preocuparse mucho de cuáles serán las circunstancias del punto exacto o posibles atenuantes. No, 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 no. Si hay una denuncia de inspección, esto va a ir directo. Así es como actuaremos en España, con seguridad. Por lo tanto, ahora mismo, cuando, yo qué sé, hace un año, hace dos, pues ya los tribunales habían aprendido mucho en materia de prevención laboral y la depuración de responsabilidades en general en materia de prevención ya empezaba a ser. La sufrimos hace unos años como algo complejo. Pero ahora ya la fiscalía sabe y la justicia sabe. Aquí que no se sabe, lo que va a ocurrir es que habrá disparos indiscriminados para cobrar simplemente de las empresas. Esto es lo que ocurrirá en España. Tal vez ustedes pueden evitarlo o funcionan de otra manera, pero en España tenemos esta forma de actuar en circunstancias de tipo novedoso. Todo aquello que tiene de positivo una parte del discurso que yo he hecho lo va a tener de negativo el hecho de que los empresarios que cotizan en bolsa en España saben que van a pagar una factura por esta, clarísimamente. De esta manera hemos culminado con las preguntas. Han habido varias preguntas que han estado relacionadas a su importante exposición de estos momentos. De repente la última podría ser que tan exigente es el gobierno español para que las empresas privadas cumplan con esa ley. No sé si me perdí ahí, pero para finalizar... Las privadas. Nosotros tenemos un sistema económico que ha apostado por lo privado clarísimamente. Es decir, al final lo público hace que el dinero de la Administración vaya a ser ejecutado en el 100% de las actuaciones por el sector privado. Por lo tanto, existe esta dualidad. Nosotros somos un país 100% capitalista, esta es la realidad, con una Administración más o menos compleja o criticable, pero la realidad es que el sector privado es el que asume toda la responsabilidad como empleador. Bueno, está el funcionariado. También somos un país que por tener muchas administraciones locales tiene muchos funcionarios. Pero mire, yo le puedo dar el caso de la universidad. Y creo que no es malo. En la universidad cerramos nuestras puertas el 13 de marzo, como hicieron todos los sectores, y no volveremos a abrirlas hasta el mes de septiembre. Esto es así y no es de otra manera. Por lo tanto, entre ahora y septiembre podremos ver la experiencia de todo el resto de sectores. Algunos amigos que conozco, por ejemplo, en instancias ahora mismo relevantes. Por ejemplo, la Policía Autonómica de la Comunidad Autónoma de Cataluña, los Mossos de Escuadra. Los operativos están en la calle. Las oficinas están cerradas. Los registros, registro civil, registro mercantil, están cerrados. Las bibliotecas públicas están cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? El sector privado se ve obligado, por su propia condición de afán de lucro, a trabajar y por expreso encargo del Gobierno. Fíjense, el ministro de Fomento aprovechó el resquicio que le deja el estado de alarma para sacar a concurso una cantidad muy importante de obras de construcción. Motivación. Hay que activar la economía. Sí, sí, pero a los empresarios les tocará responder de eso. En materia de prevención, absolutamente. No habrá piedad ahí. Y además lo asumen porque nuestras grandes empresas constructoras, que ustedes las conocen, ACS, Ferrovial, Comento de Construcciones y Contratas, conocen porque hacen obras en su país en combinación con las empresas locales, quieren trabajar porque quieren ganar dinero también. y por lo tanto asumirán esas obras, pero asumirán también la factura. Ya les digo yo, es el sector privado el que paga en España. 100%. La administración aquí va a ser muy prudente. La administración aquí va a ser muy prudente. Aprende tu micro. Aprende tu micro. Había comentado que el CENCICO les agradece al ingeniero Ignacio Valero y al ingeniero Juan Gil por estas importantes exposiciones y por haber compartido estas principales dificultades en la implementación de las nuevas medidas de seguridad en las obras de construcción Caso España. Para finalizar, queremos invitar al ingeniero Isaías Quevedo a dar unas palabras finales de este importante conversatorio. Adelante, ingeniero Isaías. Gracias Carlita. Bueno, mis primeras palabras son agradecer a Ignacio y a Juan por tan brillante presentación. Realmente nosotros tenemos que aprender de lo que España avanza. Especialmente Ignacio, cuando te conocí, conversábamos sobre estas oportunidades que se pueden generar al futuro. Yo creo que ustedes tienen un avance interesante y simplemente quiero mencionar dos aspectos. El tema de la virtualización, simulación, digitalización de la construcción. Realmente ustedes han avanzado bastante. Estos nuevos escenarios de continuamiento, de distancia social, evidentemente, yo creo que serán un campo de cultivo para aplicar estas tecnologías. Creo que allí podemos encontrar formas de colaboración a futuro. Me impresionó mucho la visita que en su momento hicimos, en el centro de investigación que tienen ustedes en Cataluña, la cantidad de matemáticos, ingenieros de sistemas que están confluyendo en investigación en el sector de construcción. Hay todo un reto que tenemos como CENCIC, como país para adelante, ¿no? Tentar de integrar esa especialidad, ese conocimiento también a la construcción. Justamente generar estos nuevos escenarios, esta nueva economía, esta nueva actividad que se está viniendo a prisa y apurada. Y un segundo tema donde creo que también podemos encontrar, digamos, puntos de coincidencia y de repente trabajo a futuro, es en la propia formación y la capacitación en la seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que España allí ha avanzado bastante. Recuerdo el boom, pues, de las empresas, ¿no? Empresas privadas que también están tratando de la capacitación y formación en este campo, ¿no? Y delegadas por el Estado, ¿no? Este es un tema que creo que España marca, pues, una masa crítica de profesionales que están preparados en esos años, que seguramente ahora en el reinicio de actividades entrarán a trabajar, ¿no? Dando, pues, todo ese marco de seguridad, ¿no? Y bioseguridad que requieren las obras hoy día, ¿no? Bueno, Nacho, Juan, nuevamente muy agradecido, ¿no? Por su participación. Yo creo que hemos sobrepasado la hora, ¿no? Agradecer a todos los participantes, ¿no? Que se han incorporado a esta sesión tan importante, creo, porque, como decía nuestra presidenta, pronto ya se reinician las obras. Y todos estos conocimientos son bienvenidos en el país. Así que vamos a seguir coordinando. Yo creo que se abren nuevas puertas para hacer trabajo conjunto. Muy agradecido a ustedes, muy agradecido a todos los que han participado. Gracias, gracias también a Centico por la invitación. Y recuerden, todo irá bien, con seguridad. Sí, sí, más gracias. Muchas gracias, ingeniero Isaías Quevedo, gerente general de Centico, expositores, ingeniero Juan Gil, ingeniero también Valero. Bueno, agradecer igualmente a las ciudades que se han conectado desde Piura, Moquegua, Puno, Chiclayo, Huancayo, Chimbote, desde Cerro de Pasco. Se han conectado con este conversatorio importante para ellos. Y no se olviden que les estaremos enviando a través del correo eventos arroba sencico los links de los videos que han estado solicitando del ingeniero Valero, así como su presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Nos mantenemos en contacto, muy amables. Hasta pronto. Hasta pronto, quédense en casa. Chao Juan, un gusto. Chao Juan, un gusto. Gracias. 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 Gracias.